Desde el ritmo, manioli y las manibellas. Abrima las manitas, a ver dónde están los movimientos de corazón. ¿Dónde están? Abrima las manitas, está ahí un rey. Estamos contentos, felices, alegres, cada vez que se vengan orgullosas. Una vez más con ustedes, ya puedo bailar en el mismo año que va a ir ahora. Vamos a hacer un rey. Claro, sí. Seguimos. A ver las manitas, a ver las manitas. A ver las manitas, a ver las manitas, a ver las manitas, a ver las manitas. Eso es lo que voy a hacer. Suena vicente. Seguimos. A ver las manitas, a ver las manitas. Vamos a hacer un rey. No es así. Vamos a hacer un rey. Así, 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 así. Así, 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 así Jesús, por ti, mi amor Jesús, yo no lo voy a seguir Yo no lo voy a seguir Porque la vida es mi que sea así ¡Abre la vida! ¡A los corazones enamorados! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a 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 la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!